Esta mañana, durante una manifestación de familiares desaparecidos, encabezada por familiares de Kevin Ulises, afuera de casa Jalisco, el joven estudiante se reportó vía telefónica con su padre. Me contestó mi hijo Ulises, papá ya estoy aquí en la casa, voy para mi casa, está en mi casa. Minutos antes, familiares de desaparecidos que se manifestaban afuera de casa Jalisco se enfrentaron de nuevo con policías estatales. Aunque Kevin estaba ya a salvo, su familia se mantuvo en la protesta apoyando a otros familiares de desaparecidos. El comité de análisis en materia de desaparición de personas de la Universidad de Guadalajara condenó el hostigamiento policial y que las familias están recurriendo a tomar las calles ante la falta de respuesta de las autoridades. Por la tarde, la fiscalía confirmó que el joven fue hallado en buen estado de salud. Tras rendir su declaración, la familia del joven dijo que no habrá delito que perseguir. Gracias. 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 Gracias.